Nací el 27 de diciembre de 1797 en Quito, Ecuador. Fui una patria ecuatoriana, reconocida por la historiografía independentista hispanamericana contemporánea, como la hermana de la independencia de América del Sur. Mi rol en la agencia emancipadora de América Latina es admirado y estudiado mi espíritu de lucha, que lo manifesté a muy temprana edad. Y pese a la dificultad de la época, logro participar en acciones independentistas, teniendo como orientador a Simón Bolívar, hasta llegar a ser una heroína, guerrera y estratega de la libertad latinoamericana. Yo soy Manuel Azáez, la libertadora de libertadores. ¡Suscríbete al canal!